La palabra el diputado David Sleret. Gracias, Presidente. Quisiera en breves minutos puntualizar tres, cuatro cuestiones que hacen, me parece, a lo central de nuestra postura como bloque del oficialismo, rechazo a esta propuesta que viene de sectores de la oposición, en primer lugar, mencionar nuevamente, esto parece o me hace acordar cuando era pequeño al cuento de la buena pipa, avanzar sobre la aprobación de este proyecto implicaría lisa y danamente agravar el problema que la Argentina tiene hace más de 70 años, que es el déficit fiscal. Porque suena bonito declamar y proclamar que sectores de la población, y ahora me voy a referir a ello también, están esperando una reducción en las tarifas. Pero nadie puntualiza o especifica de dónde el Estado puede sacar genuinamente recursos para sostener tal magnitud de subsidios. de los últimos 60, 61 años, el 10% de esos años solamente la Argentina ha tenido equilibrio o superávit fiscal, el resto sistemáticamente, caprichosamente en algunos años, la Argentina ha sostenido un déficit fiscal que ha llegado al límite y avanzar en este proyecto es avanzar y atentar contra lo que estamos haciendo todos los argentinos, no solamente el Gobierno Nacional, sino todos los argentinos, que es un gran esfuerzo para resolver este problema de fondo que tiene la Argentina, que es el déficit fiscal, implicaría volver atrás sobre el esfuerzo que todos los argentinos venimos haciendo hace dos años atrás. En segundo lugar, implicaría volver a un sistema de subsidios injusto y falto de equidad. Creo que se mencionó hace un momento en alguna locución anterior, si tomamos en promedio las tarifas de servicios públicos que pagan los usuarios, que pagamos los usuarios en el interior del país, en la provincia que quieran ir, es un 70% y en algunos casos mucho más que eso, más cara de lo que pagan los usuarios en la zona metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Esto es injusto, esto es falto de equidad y congelar las tarifas, retrotraer las tarifas implica también volver y sostener este grado de injusticia contra los habitantes del interior del país. He escuchado a muchos diputados representantes de los pueblos de muchas provincias y nada dicen de esto. En tercer lugar, quiero decir que avanzar sobre este proyecto también eliminaría todo estímulo a la inversión energética y a la inversión en la prestación de servicios públicos que necesitamos los argentinos. Basta señalar que 3 de cada 10 argentinos no tienen agua potable, no les incide en nada subsidiar o no este servicio porque no lo tienen. Porque 4 de cada 10 argentinos hoy no tienen cloacas, no les significa nada subsidiar o no subsidiar este servicio porque no lo tienen. 5 de cada 10 argentinos tampoco tienen gas natural, no les sirve de nada subsidiar o no subsidiar el gas natural porque lisa y danamente no lo tienen. Y estos son los sectores más vulnerables, estos son los sectores donde la pobreza ha calado hondo, especialmente en los últimos años. Entonces decir que subsidiamos las tarifas para los sectores vulnerables es faltar a la verdad o al menos una verdad sesgada y que no responde a la realidad de millones de argentinos. Por último, preguntarnos, ¿qué Estado queremos? ¿Un Estado que siga siendo demagogia? Porque la demagogia es eso, es hacer promesas de imposible cumplimiento detrás de argumentos falsos. ¿Queremos un Estado que siga siendo demagogia o un Estado que responsablemente intente administrar la escasez que tiene la Argentina en los tres niveles del Estado? ¿Qué Estado queremos? ¿Un Estado que decida resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina como por ejemplo el déficit fiscal? ¿O queremos un Estado que siga pateando la pelota afuera, como decimos vulgarmente, o metiendo la basura abajo de la alfombra? ¿Qué Estado queremos? Quiero decir y terminar diciendo que desde el punto de vista de la racionalidad, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la responsabilidad, de la equidad, desde el punto de vista de la construcción de un país serio y veraz, este proyecto es inviable. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.